Buenas a todo el mundo, mi nombre es Mogwale y hoy os traigo el séptimo episodio de Talos Sinfonía Talos Sinfonía, como lo llamo yo Talos Sinfonía o Talos Sinfonía, da igual Como lo llaméis, que para mí es el mejor juego de la historia La mejor historia de todas Amor de madre El amor que los padres sienten por sus hijos es increíble, ¿verdad Kratos, eh? Guiño, guiño Ya sabréis por qué le pregunté a todas estas cosas a Kratos Un minuto si mi madre murió defendiéndome de los docianos ¿No recuerdas las circunstancias de su muerte? Talos tenía tres años, no me acuerdo de gran cosa En este caso el único que puedes hacer es vivir tu vida por ella también Sí Murió la madre de Lloyd A ver, ¿cuánto cuesta la poza de aquí? Creo que no sea muy cara Que me haría falta una visita Bienvenidos al paraíso del Capitán 200 euros por noche Un poquito... te meten las tacas ahí por detrás, pero bueno De vez en cuando hace falta ir a las posadas Es parte del juego de rol El misterio del... el misterio de Ciano ¿Por qué los de Ciano hacen sufrir así a los humanos? Eso, ¿por qué? Me intriga más el cómo que el por qué El cómo Cabe la posibilidad de que nos convenga más quedarnos en la ignorancia Eso es que Kratos está ocultando algo Que él sabe, pero el resto no Por cierto, ¿a dónde va Lloyd? Tienes que venderse el contrario Muy mal A ver, yo tendría que ir hasta el Geyser de toda A ver, vamos a ver un montón de hipnosis Puedo ir o hasta la granja de Ciana Hasta la granja humana O... Hasta el Geyser de toda Vamos a ir... Hasta el Geyser de toda Hemos hablado con esta mujer para hacer viajes rápidos hasta la mitad del camino Ok, ya estamos más cerca Joder, no tengo anois para andar Por eso tengo la esfera tapada Hace varios días que no grabo Cuando digo varios días puedo decir unas... ...dos semanas Creo que es bastante No me dejes ¡Hah! 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 Nunca han tenido posibilidad. Pues si, nunca lo ha tenido. Joder con la cámara, a ver si se me pone bien para... A ver, no sé por dónde estoy yendo por culpa de esta maldita cámara. Me está trolleando. Vale, por aquí tiene que estar el embarcadero de todas. Ese es, perfecto. Lleguen rápido. Toda la ayuda. ¡No, no, no! Joder, Kratos... Bueno, hay que usar la brancada. ¿Te gusta eso? ¿Estás bien? ¡Lleguen tu maldita! Toda la ayuda, no salgas de mi camino. ¡Lleguen! 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 Pues derrotados todos. Just as I expected. Muy bien. A ver si puedo llegar a la vez al hipster de todas. Para encontrarnos con el espíritu... El espíritu del aguanano. Para ir al cielo del agua. Isla de todas. Balcadero turístico. Desde aquí se puede cruzar el mar y llegar al hipster de todas. Vamos a ver cómo se llama este perro. ¡Oh! ¡Uy! ¡Toby! ¡Qué mono! Se llama Toby. Perfecto. Vale. Arriba habrá una posada y esta que me dirá. Bienvenido. Aquí pedimos los pasajes para ir al isla de todas. Podemos el mejor medio de transportar para llegar al hipster. Bueno, en realidad es que no hay otro. El viaje de ahí de vuelta cuesta 200 euros. ¿Queréis navegar hasta la isla? No, gracias. Vale. Había de alguna manera que si me hacía primero la granja de Ciana, me podía viajar gratis. Esa es mi duda. ¿Me hago primero el hipster de todas o la granja de Ciana? Vamos a hacernos primero el hipster de todas antes. Vamos a pagar los 200 euros. Todo sea por la aventura. Mira, los embarcaderos son un poquito... Las barcas son un poquito cutres, eh. Esto es como... ¿Una tina? ¿Una tina? Una tina. Si que una tina. Ah, va. Esto parece ser divertido. Yo mejor espero aquí. Continúa conmigo. ¿Qué pasa, profesor Sage? Nada. Yo no me subo en esa cosa. Parece guay. Venga, vamos todos. Sí, Rain. Ah! 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 Profesor Sage... ¿Te da miedo del agua o algo así? No. No. Solo había puesto a decir... A navegar todo el mundo. Le he tirado un pánico a otro al agua. Aunque lo quiera ocultar. Sí, sí, seguro. Ejalo. Le he tirado un pánico atrof. Mira este es el embarcadero. Por fin hemos llegado. ¿Estás divertido, verdad, Lloyd? Cuando nos entro a Aqua, pensé que nos íbamos a hundir. Dame la mano, profesora. Ah, sí. Gracias. Tiene una experiencia curiosa, y tanto, ya sabéis que a mi me gusta ir guardando cada dos por tres manías de no querer repetirme las cosas 30.000 millones de veces, así que vamos a... Bueno, perdón por el corte, se me ha parado la capturadora y tenía que volver a iniciar. Bueno, a ver si me acuerdo, tenemos que conseguir la figura de espiritua, que es esa que, a ver, cambio de cámara, está arriba a la derecha, tapada por el nombre de Mogwales, que siempre pongo, bueno, vamos a entrar por aquí, wow, un kaiser es un tipo de fuente termal que lanza agua hirviendo y vapor de agua de forma intermitente, ya, ya lo sabía, hombre como para no saberlo, vaya. ¿Qué ocurre elegida? ¿Es el símbolo del que está en ese mirador? Sí, que tiene de especial, me resulta familiar, quizás sean solo imaginaciones mías. Bueno, es un vendedor, tenemos que comprar lupa mágica, perfecto. De momento no vamos a comprar nada más, es una guía turística que te empieza a explicar la historia de Hacer, no te interesa para nada, vamos a ver, por esto la mayoría de las personas que vienen aquí no lo hacen para ver el Hacer, sino para ver, sino para navegar en las tinas, como yo, sí, sí, igual que Rain, ¿verdad? Que le da un poquito de agua a las tinas, le da un poquito de agua, no, le da un poquito de miedo el agua, wow, 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 este tiene cara de llamarse Bobby, qué rico es, cara, qué cara tiene un perro llamado Bobby, joven, aunque pudiéramos emergirnos en la fuente, no hay manera de hacerlo con tanta gente mirando, estoy haciendo un estudio sobre las posibles aplicaciones plásticas del agua hirviendo, que surge del Hacer, muy bien, mira, ahora yo me acercaré aquí y, yo solo tengo que detenerlo con mi magia, ¿verdad? Sí, y cuando esté quieto yo bajaré, iré por esas rocas hasta la figura, básicamente ahora Jenny va a congelar el hielo y yo voy a tener que ir hasta la figura, yo lo que puedo crear durará según mis cálculos más o menos 30 segundos, lo voy a dar parte, lo voy a ser prudente, no haga nada peligroso, cruce mi alta sanadora sin sus límites, no lo olvides, tiene la fea costumbre de ser baladrón, ten cuidado, caramba no, venga, muévete en la dirección que te vaya indicando, si te equivocas 3 veces, hielo se la retira, así que nada, meter la pata, ¿vale? buena suerte hoy, así que lo único que tengo que hacer es no pifiarla, eso, te has chupado, a ver, muy bien, allá voy, arriba, izquierda, izquierda, arriba, derecha, mierda, fuck, arriba, bueno, he atajado, he atajado, es increíble hoy, sabía que podemos contar contigo, muy bien, volvamos a la casa de los historia aquel, te he encontrado la figura de espiritua, muy bien, ahora os voy a explicar una cosa, veis este azul que tengo aquí a la derecha, a lo que le estoy disparando, bien, yo iré a la casa del viejo, y entonces el libro dirá que yo tengo que volver aquí, vamos a hacerlo porque se supone que es la historia, pero si yo me choco con esta piedra azul, podría entrar directamente a la mazmorra, a ver, la torre de la salvación, es decir, que podríamos saltar nuestro caminito, pero bueno, ya que estamos, lo hacemos, oye, esta tal espiritua de la sátuas salvó el mundo, ¿verdad? Sí, muy listo, lo oído, que esa espiritua del mundo se llenó de manas y la gente se salvó de la destrucción, como recompensa, ella subió al cielo, correcto, pero si espiritua hay que salvar el mundo, porque ahora estamos en las mismas, muy listo, lo oído, porque hay escases de manas y de rochas de decíanos, el mundo deja de contar con su bendición porque la torre de la salvación desapareció, bueno, al menos eso es lo que me enseñaron, no puedo creerlo, lo oído, ¿quieres aprender algo? Lo que pasa es que todo esto me intriga, la torre es esa, una torre, y eso quiere decir que alguien la ha construido y que alguien la usa para algo, joey, se te aparece listo y todo, ¿no estáis de acuerdo? Puede que haya ángeles como Remilk en su ministro y hermana a través de ella, no, no, Kolek, la torre tiene otra función, ya veo, es un tema de reflexión muy interesante, hasta ahora solo hemos pensado en la torre de salvación como un símbolo, pero no deja de ser una construcción, a veces Rain, eh, eh, tendría que obtener la respuesta a completar la regeneración del mundo, y cuando tú te deformes en ángel, irás también a la torre de la salvación, entonces ya no lo contarás todo cuando vuelvas, que ganas tengo de enterarme, sí, claro, joder, lo hice nutrió, que no te da cuenta cuando se transforma un ángel no va a volver, bueno, os acabo de hacer un spoiler muy interesante, ¿vale? no puedes contarlo por ahí, si no me pegan, vamos a guardar otra vez, ya que estamos, os lo he dicho, tengo la manía de estar guardando todo el rato, vale, tengo que ir a esta casa del viejo, luego volver aquí, así que vamos a darnos un paseíto interesante, no me importa pagar dinero, por los viajes, tenemos que volver a montar en estos trastos, pues verdad, ufff, así que bueno, supuestamente, lo descubrimos en casa del viejo, ahora mismo, supuestamente, no sabemos nada, de que, eh, ahí está el sello del agua, así que tendremos que ir a cazar al viejo, aunque yo sepa que ya estáis, y os lo haya contado a todos vosotros, supuestamente, no sabemos nada, de acuerdo, ahí está la granja de cianas, a la que podremos ir ahora, después del sello del agua, para darle una tremenda paliza a todos, Joder, se venían malados,é a mí, estoy comiendo a todos, ¡ seat at, seat at, seat at ahí, meto sul al aire, venga, vamos, sólo estaba calentando, ponłem bet a una soberana paliza, vamos en línea recta hacia el paso de jaconesia el paso de jaconesia si no me equivoco es que como ya he dicho antes hace unas dos semanas que no grabo la última vez como subo un episodio a la semana y a lo mejor grabo cuatro seguidos pues eso que me puedo pasar dos semanas sin jugar y tal por ejemplo hoy lo habéis visto en el minuto de playstation estamos al día 5 de julio a la hora que yo estoy grabando y esto no lo veréis hasta agosto por ejemplo este video disculpa tu destino muy bien voy a hacer una cosa espérate si te dicen a alguien o están aquí porque nadie los quiere mira que bien está el solcito voy a hacer una fiesta aquí mismo pues muy bien se tiene afecto si quieres nadie te lo impide vale vamos a entrar a la casa del viejo le vamos a dar la figura de espiritual oh la autentia figura de espiritual trae trae dámela a cambio del libro de la regeneración lo sé lo sé pero recordad que solo podéis llevar un vistazo nada de toquetearlo vale maravilloso ahora si que podéis leer el libro de la regeneración todo lo que queráis guay consultémoslo ahora mismo a ver está escrito en un estilo muy antiguo y que dice y bastante todo colega el lembo salta la parte relacionada con los sellos por favor pasaré por alto las partes ilegibles un infierno de llamas y una ciudad milenaria rodada de arenas quiebra la oscuridad con su luz agua pura inunda una tierra de yerma para erigirse de un pilar que se eleva a los cielos sedientos zopelan vientos mágicos en la vetusta ciudad que en una roca colosal asienta su poder recluyen el mal y renacen como fuerza sagrada su tirante contempla la enamorada de los dioses y venera el pilar del mundo la arcana torre de los dioses antiguos dos gigantes el resto está muy deteriorado muy bien nos acaban de hacer un spoiler muy importante no sé si os habéis dado cuenta o sea que no sabemos cuántos de ellos quedan exacto bueno el pino de llamas se debe ser el sello de fuego digo yo y lo demás que significa agua pura que fluye inunda una tierra de yerma para erigirse en un pilar grandioso realmente significa que el sello del agua se encuentre en el geyser de todas el sello del viento debe estar en la ruina de azgar debemos ir al guard podríamos encontrar alguna pista allí lo de asciende a la mora de los dioses yo creo que podría ser la torre del mana aquí se pueden ver las montañas que desde aquí se pueden ver la montaña que rodean la torre de la salvación probablemente esa es la morada de los dioses pero que sello es no lo sé ah pues vaya bueno al menos ya sabemos donde están algunos de ellos en marcha gracias señor muchas gracias podéis volver a podéis volver cuando queráis para consultarlo muy bien la lengua angélica la lengua angélica es dificilísima ¿tú crees? sí no he entendido nada de nada ya he leído libros escritos en lengua angélica desde que era pequeño así que ¿tú crees que podría aprenderla? la lengua angélica es la base del idioma de este mundo las reglas gramaticales son prácticamente las mismas Jenny si quieres te puedo enseñar yo también podría compartir mis conocimientos guay voy a aprender la lengua angélica muy bien Jenny nunca está de más aprender no puedo cruzar por aquí porque no tengo salvoconducto el cual consigo pasándome la granja de Siana vale entonces vamos a ir primero como no podemos cruzar al otro lado tendremos que hacernos primero el Geyser de todas es el templo del agua acto seguido tendremos que ir a la granja de Siana no, a la granja humana de los Sianos hostia no por favor Kratos no que te voy a dejar morir es que te dejo morir me cago en todo es que me encuentras un montón de panaceas ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No lo hagas! ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¿Cómo dan por culo estos? Vamos a cocinar algo, muy bien Come como un pajarito ¿Qué pasa Colette? ¿Ya está llena? ¿No te encuentras bien? No es eso, es que me habéis puesto un montón ¿Que es mucho? Yo creo que es menos que una ración normal No se preocupe, me lo comeré todo prometido Es que... Joder, es que no quiero hacer spoiler Tengo que ir hasta allí está la roca esa Para poder usar a Noise Por el camino Pero ahora no voy a ver aquí a los enanos, eh Este es el problema que tengo que ir por aquí Hostia, ese me ha embalado A por mi Vale, tengo que tener cuidado con la Uruka Silvestre Pero me puede deteriorar bastante Pero me puede deteriorar bastante Vale, lo hemos tumbado ¿Estás bien? No lo hagas No lo hagas Solo tengo un equipo detrás que me protege Venga ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Esto estaba calentando! Uy, subí de nivel ¡Que bien! Hostia, dan bastante dinero, eh Podría quedar más palmero y todo Podría quedar más palmero y todo Está activado el modo de largo alcance en el... En el... Noroeste de Palmas Costa y el paso de Jaconecia, vale Esto es que ya puedo usar a Noise Puedo mover la cámara a mi gusto Y los enemigos... Y no parten tanto enemigos como antes Básicamente No parten tanto enemigos como antes Aparte tengo una cámara más general Puedo ver mejor la zona Lo cual está muy bien ¡No habilidad! ¡No habilidad! ¡Bestia! Acabo de aprender Esta está muy muy OP La verdad contra los jefes está muy OP Porque los puedo derribar ¡Bien! Joder que bien Joder Habrá que ir a Kaiser de todas Vamos a ver si llegamos algún día Bien, perfecto Aquí ya no hace efecto... Noise Un luchar sobre la otra ¡CHmm! ¡GETA! 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 Me has gustado eso o no? ¿No ha sido coincidencia provocar la falta de tensión? ¡Tienes que concentrarse! Lo siento Te has motivado mucho, eh Loid Pues Jenny gasta demasiada magia Vale Otra vez estamos aquí En el embarcadero de todas El cual nos lleva el Heizer de todas Vale, un segundo Vamos a subir por aquí Este es de peregrinación ¿Qué le irá a ver a jóvenes tan devotos? Eh, 100 horas por noche Bien, esta es baratita ¿Qué más barato es comprar por la naranja para ocuparle la magia a Jenny? Vamos a guardar Ya sé que estoy guardando todo el rato Pero es que me quiero evitar incidentes Vale, listo Vale, tengo que hablar con la del embarcadero Si no voy a poder coger la tina Venga Venga Gracias Ha costado 200 euros Pero bueno No pasa nada Y ahora lo que yo os dije antes Esto Por aquí Esta es la piedra que yo decía Podríamos haberle dado antes Pero bueno, ya que estamos Le damos ahora Oye, esta no es una piedra de... ¿Cómo se llame? Una piedra del oráculo Por eso me se lo troba tan familiar Tal es como decía Libra de la regeneración Este es el sello del agua Pues vaya Si me hubiera... Si me hubiera fijado Esta piedra cuando hicimos la figura espiritual No hubiéramos tenido que pasar por todo esto Anímate, Lloyd Piensa que te ha dado de pasear Te ha dado la oportunidad de pasear en esas barquitas tan buenas La verdad es que tiene razón Es una pena que no nos fijáramos Crain, dame unos periodistas en entrar Vamos, Colette Muy bien, vamos a ver Si poniendo la mano sobre la piedra ocurre algo ¡Wow! Se ha caído la roca ¡Hostia! ¡China! ¡China! ¡Los ha seguido! ¡Los ha seguido! ¡Hostia! ¡No hay si nos protege! ¡Excelente! Empecemos nuestra excavación de inmediato Hemos venido aquí a hacer agujeros ¡Corin! ¡Ah! La próxima vez nos dejaré escapar Ya veréis Nois ¿Qué animal tan extraño? ¿Por qué me impide el pase? ¿Qué pasa? Parece que esta chica no ha logrado entrar ¿Qué chica? La asesina La que persigue a la elegida ¿Nos ha seguido? ¿No te había dado cuenta? Pues estaba tan ocupada pensando y todo eso Nunca jamás bajé en la guardia Siempre y cuando quieras sobrevivir Ah sí, claro Tú eres tan perfecto Y no has metido la pata en tu vida Incluso yo cometo errores Una vez cometido uno y uno terrible ¿Cuál? Déjalo No tendría que haberlo mencionado Perdón Que te perdone el que Es más difícil entender un jeroglífico Bueno, vamos a acabar el episodio por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y como siempre un placer Un saludo Nos vemos A la próxima Adiós